Personal de servicios públicos ha transportado 6 toneladas de residuos sólidos en 200 costales en un dompe, los cuales se han acumulado durante la presente semana en las jornadas de limpieza que se han llevado a cabo en la playa Balandra, debido a la contingencia ambiental ocurrida por el incendio de un yate, informó el titular de la dependencia municipal, Héctor Sánchez León. Destacó que esta tarea es muy importante, ya que la limpieza de la playa Balandra se han sumado personal de la zona marítimo terrestre, así como personal de dependencias de los tres órdenes de gobierno y de diferentes organizaciones civiles y ambientalistas, preocupados por la situación en que se encuentra este lugar. Estamos apoyando con mucho gusto a esta contingencia que desafortunadamente nos pasó, de qué forma estamos aportando, con una maquinaria tipo dompe, metimos personal también alrededor de 10 personas, lo que te puedo comentar es que el día de ayer recolectamos alrededor de 200 costales, cada uno con un peso por medio de 30 kilos, haciendo un total de aproximadamente 6 toneladas. Comentó además que los residuos sólidos que se han recolectado, debido a que son materiales contaminantes e inflamables, su manejo y transportación debe ser cuidadoso. Por lo que con el apoyo de la Administración Portuera Integral, que prestó un terreno donde ha sido depositado temporalmente, finalmente el director de servicios públicos indicó que las labores tanto de limpieza como de transportación de los residuos sólidos continuarán, ya que es preocupación de la presidenta municipal Milena Quiroga Romero, que esta contingencia ambiental sea atendida y resuelta.